Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo pero un concepto les doy, la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. El 10 susurro a su oído, novia eterna ven conmigo, te llevaré. Está la tribuna ahí, está la tribuna, las obras como en la tribuna. Hoy vinieron varios, creo que tiene que ver con tu presencia. Con el invitado, ¿no? Hay algún infiltrado. Pedro, bueno, gracias por venir, un día para vos también especial y particular, ¿no? Porque ayer la verdad que nos sorprendió a todos, más allá que esto, no sabemos en qué momento va a salir al aire. Sí, y casi se suspendió porque la verdad que llovió toda la noche. No, Pedro firmó, renovó contrato en realidad con gimnasia, siempre comenzamos preguntándole al protagonista por la actualidad. Y bueno, se cae de maduro esta situación. La verdad que a mí me sorprendió, pero bueno, vos sabrás... A mí también me sorprendió. Yo, ¿cómo te puedo explicar? Es difícil de analizar, no hay una manera de entenderlo. Nosotros, yo hago una profesión que te lleva a estar a veces a sentirte muy solo, viste cuando las cosas van mal. Estás en tu casa y el último fin de semana uno se sacó la bronca, se desgaste, viste, se soltó. Descargaste. Me descargué y bueno, viví una semana más linda con mi hijo, con mi mujer, que encima son, viste, todos fanáticos de este club. Y bueno, y justo el club también hizo un movimiento muy bueno en apurar el trámite y bueno, son momentos, ¿no? No me preguntes si lo pensé, lo decidí en el momento, en esa reunión y listo. Y listo, y ya estamos. Sí, vos sabés que yo... Al no ser jugador, ni le preguntaste, le serviste directamente. Un poquito para... No, yo tomo igual un poquito. Un poquito de vino, voy a tomar truco. Bueno, jugadores le preguntamos, porque según viste el día de la semana... Igualmente, a ver, nosotros no lo hacemos. Yo en Italia cuando jugaba, la noche previa, jugábamos vino. No te tomabas una botella cada una. Pero, una, dos copitas, sí. Una copita, dos copitas para ir a dormir tranquilo, no hace mal. El tema es el exceso, viste. Claro, claro. Pero acá estamos, feliz, sinceramente, yo no sé si voy a encontrar otro lugar donde pueda estar feliz haciendo la profesión que haga. Porque esta profesión que hago yo, implica que si va mal, es mejor que te vaya mal, un poco mal en este club. Claro. Donde a lo mejor... En el que tenés una espalda, creo que hoy sos un número uno, si no. Lo manejo más tranquilo, medianamente me involucro más, las victorias tienen otro sabor. Y sinceramente soy feliz, estoy en un lugar que quiero estar, no tengo necesidades económicas como para decir, uy, quisiera progresar. No, soy feliz haciendo lo que hago y estoy cómodo como estoy. Vos sabés que lo hablábamos con Luis Rivera, el colega y amigo, amigo tuyo también, por supuesto. Y yo le decía, lo veo a Pedro medio contrariado. Y él me decía, y vos fijate el contexto, el panorama, se le lesionan jugadores claves como Correa, después García, mira para un costado, mira para el otro, tiene un plantel acotado. Se dieron un par de resultados que quizás no fueron los esperados. Estabas así un poco como... Sí, no, yo creo que me pasó a mí. Sí. Arranca un torneo atípico donde vamos a jugar cuatro miércoles entre semana. Y vos sabés que jugar cada tres días implica una pequeña distensión, una carga muscular y eso significa un partido afuera. Cuando yo tengo las dos lesiones y encima dos lesiones terriblemente importantes, me imaginé que también iba a tener esas pequeñas lesiones más adelante que me iban a sacar en un partido de tres, cuatro o cinco jugadores del equipo titular. Y por delante un calendario difícil que era el inicial, que era hasta Vélez. Hasta Vélez era un calendario difícil. Igual no fue normal lo que le pasó. No, no es normal. Pero así todo después de lo de Correa, qué sé yo, sacamos dos victorias, dos empates, una derrota, lamentablemente en el Clásico, que repercute mucho más. Porque si vos el Clásico lo ganás o lo empatás y perdés con Rafaela de local, estamos en otra perspectiva. Tenés 12 puntos, tres ganados, tres empatados, tres perdidos y lo manejaríamos distinto. Pero bueno, se acentuó más todo esto con el Clásico y yo me tomo las cosas muy, viste, fuertes, muy... Me las tomo demasiado... A flor de pie. Sí, claro. Y a lo mejor eso me hace daño también. Pero bueno, soy así y no lo puedo manejar. Es tu temperamento. Claro. Pero por lo general después lo meditás, digamos, porque uno ve eso, ¿no? Que después lo procesás y te vas serenando de a poco. Sí, genial. A ver, hay cosas que siento y que las digo y lo que digo lo siento. Por ejemplo, que sinceramente el tema de las críticas, verdaderamente a mí no me importa en nada. A mí me indignan para los jugadores. Yo tengo pibes de 20 años... Que en la cabeza trabaja distinto. Exacto, exacto. Entonces hay cosas que sí, me siento fuerte en ese sentido. No me interesa si dicen que laburo mal. No me preocupa eso, que laburo bien, no. Pero bueno, tengo lógicamente reacciones que después en frío a veces te detenés, la pensás y decís al pedo. Tendría que haberlo manejado distinto. Mientras imitémoslo a comer porque no está de vidriera ahí. Hacemos lugar en la mesa. Recién nos contabas cuando íbamos llegando, caminándose a la mesa. Estás viviendo no cerca, pero bueno, más o menos por acá. Con la ruta y con el camino este asfaltado nuevo. Llegás fácilmente acá a la zona de Citivella, a la zona de Abasto. Estás en ruta 2 en un country privado. ¿Cómo es la vida ahí? ¿Cómo te encuentras hoy con un nene chiquitito de alguna manera? Me imagino que de alguna manera raro después a esta edad que volver a tener un nene chiquito. Sí, a ver, es la primera vez en mi vida que vivo en un country. Por primera vez en mi vida. Yo vengo de Luján, soy primero de campo, después del barrio. Y ahora me toca vivir ahí y sinceramente en los tiempos que pasan es fantástico. Porque te vas a dormir y escuchás un ruido en las chapas arriba y decís, ah, se cayó una rama del árbol. Claro. En cambio si no tuvieras vigilancia y escuchás un ruido y dices, tengo tres tipos adentro de casa. Pero la verdad que lo paso bien, raro también con un hijo, lógicamente. Ayer estaba, voy a comer en un restaurante y el pibe, lo estoy paseando afuera y el tipo se me acerca, viste, el cuidador del auto y le dice, Pedrito, ¿el nietito? Y le digo, sí, el nietito, no sabía qué decirme. Claro. Pero lo estoy disfrutando. Yo tengo hijos muy grandes, viste, 25, 21, 20, 15. Y esos allá hacen su vida, salgo la de 15, los demás allá hacen su vida y disfrutan. Mirko es tu pareja actual el único. Total, el único, estoy casado con Alejandra hace tres años y Mirko, bueno, nació hace un año y cuatro meses. Y después yo tengo cuatro hijos de mi matrimonio anterior y bueno, son mis hijos que lógicamente no los puedo traer para acá vivir porque están todos de novio. ¿Dónde están ellos? Castellari. Ah, mira. Pero bueno, igualmente vienen, se quedan acá, vienen a la cancha todos los partidos y bueno, y si no voy yo para allá. Y ya son hinchas de gimnasia y el chiquitito me imagino que ni hablar. Vos calculá que, bueno, por ejemplo, Gianluca es categoría 95 y yo llegué a gimnasia en el 96. Y él empezó a traer conmigo a la cancha y bueno, empezó a mamar todo esto y él no conocía otro equipo y hoy, por ejemplo, yo dirigí a Argentinos Juniors y él venía a ver gimnasia. Mirá vos. Pero son fanáticos como vos, son de, más allá de que vos no seas el técnico, van igual a la cancha. Por eso, yo dirigí a Argentinos y Gianluca venía acá, claro. Y mis hijas, 25 y 21 también, enfermas, es decir, enfermas de pelearse por Facebook, por Internet, por todo, caliente. Y encima, siendo las hijas del técnico, sacan la chapa todo el tiempo. Y se comen garrones, viste, también, porque lógicamente le escriben de todo y yo ya hoy no contesto, viste, el primero que no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada, pero ellos contestan y se meten en ese kidombo que a veces uno les pide que no, viste, pero bueno. ¿Y qué fue lo que te atrapó otro equipo de gimnasia? ¿Qué es lo que te sedujo, digamos, la gente? Yo pienso que el afecto, sin darme cuenta, mi manera de jugar al fútbol primero, cuando yo vine a los 31 años, la gente que dice lo primero, este viene de Europa y viene a fanar. Sí. Y después te empiezan a ver que no, que tenés un estilo de juego, que es más de entrega, bueno, la gente te empieza a tomar cariño enseguida. Me lesioné, me rompí la rodilla, típica de gimnasia, apenas llegué a seis meses, boom, ligamento cruzado. Y me vinieron dos micros de hinchas a Castelar que te a recibir. Bueno, a partir de ahí empezó la buena onda, los partidos, hasta que vengo como técnico en el 2005, como un equipo estaba luchando abajo, nos salvamos, hicimos una gran campaña, bueno, después me tocó irme y volví ahora con esto y se va acrecentando y no te das cuenta y te empezás a enfermar y tus hijos te empiezan a involucrar y bueno, es así. Vos sabés que muchos de los protagonistas que pasaron por acá, por dos contra uno, hablaban de esta cuestión, ¿no? De la serenidad que tiene Troglio en gimnasia. Sí, 100 y más lejos, uno de los últimos, Iliana, se cansó de hablar. Sí, lo elogió muchísimo a Troglio. Sí, de elogiarlo. Pero aparte de lo vital que es esta cuestión, para el futbolista, porque no es lo mismo que el futbolista presienta que el técnico quizás está en duda o no es muy querido, digamos, vos notás esta situación también que vos a ellos los podés serenar, es como un bálsamo que tienen ahí. Yo noto, por ejemplo, primero que ya tenemos una idea y los tipos saben lo que yo quiero. Claro. Y que me es mucho más fácil que voy metiendo cambios cada seis meses de dos o tres jugadores y es más fácil explicarle a dos o tres que explicarle a todo el planteo. Obviamente. Y bueno, lógico que para mí, para el armado de un equipo, es lo mejor que me puede pasar. Me encantaría seguir acrecentando esto, subiendo, hasta poder conformar el equipo que pueda luchar lógicamente mucho más arriba, pero son etapas. Me da la sensación de que tu puesto, a diferencia de otros entrenadores de fútbol argentino, hoy sin ir más lejos, ni siquiera Bianchi y Ramón Díaz se salvan de ser criticados, de ser cuestionados, de que estén ahí en la cuerda floja. Vos hoy perdés un partido, tenés una racha en contra y ni siquiera hay técnicos que se postulen. Porque pongo el ejemplo de Iriana porque fue claro, que él dijo que su sueño era dirigir gimnasia y que en algún momento ojalá que le pase, pero que ojalá que vos te quede por mucho tiempo más. Y es el pensamiento de muchos entrenadores e hinchas también. Primero que son también, primero son todos compañeros que he tenido, amigos, en el caso de Andrés, que es un tipo, para mí, si el día de mañana me toca estar en gimnasia, sería un, viste que te preguntan, ¿a quién le ves la pasta? Bueno, se la veo a Diego Alonso, se la veo a Andrés Ileana, ¿por qué no el Colosaba? Gente que ha estado en el club y que a lo mejor, bueno, el Papa Sosa creo que también quiere dirigir, son jugadores que creo que a lo mejor, exjugadores que podrían ser técnicos. Pero bueno, yo sinceramente me veo mucho tiempo acá, sé que voy a tener altos y bajos porque eso es inevitable, pero tengo que tratar de superar, que esos bajos no tengan una continuidad larga y eso es algo que está cambiando en nosotros. Viste que antes venía algo malo y te terminabas de entrar. Te perforaba, claro. Hoy enseguida tengo la suerte de haber conformado un equipo de gente de carácter, se come un par de garrones pero enseguida sale. Vamos, perdés un clásico, pasás una semana, boom, no se come. Pone la cara. Le metés un partido de esto con San Lorenzo y encima emocionante, ¿no? Que le ganaste 4 a 0, que capaz que no. Que lo diste vuelta, equipo diezmado. Sí, agónico. Y bueno, eso vuelve un poquito a levantar todo. Ahora, evidentemente también los dirigentes entendieron esta cuestión, ¿no? Después de haber descendido, me parece que se venía un proceso de esta índole, digamos. En gimnasia necesitaba apostar a un técnico, a una idea, a un proyecto. Bueno, sos vos en este momento, pero veías también un poco ese escenario que retrocediste. Y ahora para volver a posicionarte en un lugar, me parece que en gimnasia debe estar, necesitabas, como está pasando ahora, que vos puedas trabajar con serenidad, que puedas apostar. Sí, a ver, igualmente nunca tenés serenidad en el fútbol, ¿viste? Generalmente cuando se dan los resultados negativos, positivos, la serenidad se va acabando. Sí, lo bueno es saber que uno puede tener la posibilidad de trabajar en continuidad, sabiendo que hay un respaldo, y eso me da la tranquilidad de poder dirigir, sabiendo, bueno, perdés un partido, no va a haber serenidad, pero seguís. Y eso creo que es muy importante. Recién decías hace un ratito que, por lo general, la idea ya la captaron todos. Sí, es el sol, es el sol. Que da la resolana, a nosotros dos nos da bastante frente. Sí, yo estoy tostado. Decía que, por lo general, la idea ya la tienen todos, solamente que algunos que se suman, o algunos que vos captás de las divisiones inferiores, son los que tienen que sumarla, y otros que se te van, que vos armás un proyecto con un jugador determinado, en este caso, Musi, por ejemplo, que lo promoviste, lo hiciste jugar, se consolidó y ahora se te fue. ¿Ya tenés pensado cómo reemplazar a él y algún otro que se te pueda llegar a ir? No, no, sinceramente no. A ver, hoy vos mirás en el plantel y alguien que pueda tener características como Musi, no hay. Sí hay jugadores de buen pie, como un Mendoza o, por ejemplo, un Álvaro Fernández. Pero no son... Pero claro, no tienen la otra parte que tiene Musi. Exacto. No tienen esa capacidad de despliegue, de choque. De rebeldía. Exacto. Entonces, no está. Pero bueno, de última también un equipo y la capacidad de un técnico tiene que estar en ir cambiando algunas cosas. Yo, por ejemplo, hoy estoy apostando al buen manejo de pelota de Álvaro Fernández, cosa que a lo mejor en otro momento apostaba a otra cosa. Y te puede llegar a pasar también con Monetti, el día de mañana que tiene una proyección. Bueno, ni hablar. Y también hay otra realidad. Yo tuve la suerte de firmar anticipadamente y eso provoca que a lo mejor esté hablando de junio cuando todavía quedan 10 fechas. Y en mi cabeza hoy está... Hoy tengo a Musi, hoy tengo a Monetti y sinceramente hoy lo que necesito es sumar para dejar la gimnasia cómodo, tranquilo, para después apuntar al otro campeonato y al armado del equipo. Sí, también para el afuera es un mensaje, ¿no? Porque también la dirigencia, digamos, le está transmitiendo a aquellos que pueden llegar o a los representantes que, bueno, gimnasia se está estabilizando y que es un buen lugar. Vamos a hacer la primera pausa. Hay mucho para preguntarle a Troglio. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de gimnasia. A mí me interesa mucho su experiencia en Japón. En el... Fukuoka. Exactamente. Fukuoka. Avispa, Fukuoka. Avispa, Fukuoka. Así que ya estaremos hablando de eso. En primer bloque, lógicamente, en la actualidad, gimnasia, ya tocamos todos los temas del momento, pero después vamos a interesar un poquito en la carrera de él. Sí, le dejamos comer un poco de la picada también. Yo ya estoy entrando. Miren, este costado ya está despoblado. Este costado ya está despoblado. Y obviamente se van a prender los que estén fuera de cámara, que los veo con hambre también. Sí, ¿a quién agradecemos por la picada? A Nano, obviamente, como siempre, ahí en Belgrano I11, en Citibel, que supuestamente iba a venir. Porque quería que le firmen la camiseta. María Laura es... Ana María. Ana María, Ana María. Yo siempre me tengo de un furcio. Vale. Vale. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras entrar, cuando quieras entrar, que quieres activar. Agostín, en mi propiedades. Agostín, en mi propiedades. Agostín, en mi propiedades. Biogás. Venta de gases industriales y medicinales. Insumos para la soldadura y elementos de protección personal. Máquinas de soldar, TIG, MIG, MAGA y plasmas. Ferretería industrial. Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura. FBK Fábrica de Muebles Diseños exclusivos y a medida Amoblamientos de cocina, interiores de placar y vestidores Bibliotecas, camas, muebles para LCD Vení a conocer nuestras mesas, sillas y sillones de innovación Y el equipamiento para tu oficina Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo y de tránsito Atendemos de lunes a viernes, de 9 a 19 No dudes en llamarnos Embragues y frenos, Daniel Muto Embragues de competición, tractores, máquinas viales Servicio puerta a puerta Todas las tarjetas, calle 33, entre 12 y 13, La Plata Embragues y frenos, Daniel Muto Estudio Jurídico Labra Estudio Jurídico Labra Pedro, hablábamos recién, cerrando el primer bloque, de tu experiencia en Japón ¿Qué nos podés contar? ¿Qué viviste raro? Debes tener dos millones de anécdotas Y raro todo, pero por ejemplo, bueno, lo lindo del fútbol japonés es que la gente lo tomaba como si fuera un espectáculo Claro, claro Es como decir, en vez de ir al cine, en vez de ir al teatro, vamos a ver a la avispa Foucault, que es contra el que yo cojamos a Marinos Y si ganás, ganás, y si perdías, te aplaudían Salíamos afuera, firmábamos autógrafos, todos riéndose, salíamos todos felices Yo más de una vez, un día perdíme un partido y yo tenía una calentura en el vestuario y todos riéndose Y empecé a putear, viste, bien en Argentina y les decía, pero de todo, me miraban No entendían nada Ellos ya sabían, igual, ellos estaban puteando a todos Y Hugo me decía, que bien, yo jugaba con Hugo Maradona Huguito Maradona y Carlos Mayor también Y Carlos Mayor Y Huguito me decía, que bien le vendría a estos, un partidito en Argentina y salir ahora a la calle Que sientan el rigor Sí, porque viste, demasiado light Pero bueno, para mí fue bárbaro porque me pasé dos años y pico como si fuera un actor de cine Hay una anécdota muy buena, porque en las concentraciones, cierto, jugaban al truco Y enseñaron, jugaban al truco a los japoneses Claro, a mí me enseñaron que la de espada mataba a todos Pero a veces mataban y decíamos, no, en este caso no Porque cuando lo tenés de mano, no mata Y entonces, bueno, pero cómo, no, de mano la de espada no mata Y así nos volvíamos locos y nos sacábamos juntos Pero eran fantásticos, yo la pasé de primera Y tu experiencia en Italia, recién decías, estuviste ocho años Pasaste por tres equipos Uno de los más grandes y aparte en la capital Es un país que futbolísticamente es de lo más grande del mundo Sí, vive fútbol, te inspira fútbol Cómo fue esa experiencia y ahí la vida me imagino bastante parecida acá Parecida, además yo soy, vengo de, bueno, yo soy hijo de italianos Así que lógicamente tenía parientes en Cuño, en Piemonte, cerca de Torino Y bueno, me adapté bien, fui a Verona, anduve muy bien Ahí me compra de Alasio dos años, hasta que terminó teniendo problemas con el técnico El papá de Materazzi, viste Materazzi, el que le da el cabezazo a Ciudad Hoy está con los jugadores y se está metiendo acá también la Ciudad de la Plata Exacto, exacto Y bueno, el patio también estuvo a punto de venir a dar unas charlas, todo Y después me fui a Ascoli Oh, qué historia Que era una ciudad, sí, fantástica, de 50.000 habitantes, sobre el río, digamos, sobre el Adriático Sí Con montaña, todo, y ahí estuve cuatro años y ahí, bueno, fui capitán del equipo Sí La pasé de primera, hasta que después me salió de Japón Se había devaluado la lira en aquel momento, que era un inconveniente La moneda italiana, sí, bueno, uno se queda en Italia ¿Vos en el Verona ya jugabas con Canigia? Sí, vamos los dos juntos Vamos los dos juntos al Verona Y uno, bueno, Trolli jugó con Canigia Para mí, digamos, los que nacimos en la década de 70, bueno, jugó con Maradona Ni qué hablar, le vamos a preguntar por Maradona Pero Canigia es un personaje de esos raros que hay en el fútbol Muy endiosado, como nunca tuvo mucho contacto con la gente o con la prensa Sí, sí Claudio, somos amigos primero de la vida Porque yo cuando me mudo de Luján a Castelar Él se muda de Anderson a Ituzaingó Y vivíamos a cinco cuadras, él era en la casa de la tía y yo con mis viejos Y yo tenía 14 y él 12 y ahí empezamos a viajar en las inferiores de arriba Claro Viajábamos juntos en el tren, así que empezábamos en ese momento Y bueno, prácticamente yo debutó primera Iban en el mismo tren y llegaba antes él Sí, era una cosa terrible era Bueno, yo debutó en el 83 y en el 85 Pero bueno, hicimos prácticamente todos juntos Fuimos a la selección, la misma habitación Conmigo, un tipo que no paraba de hablar Claro, porque todo el mundo... Hay una anécdota, te la voy a preguntar después Pero te la voy a preguntar ahora porque estamos hablando de Canigia Porque coincide lo de la habitación En el Mundial 90 El primer partido Vos venías jugando a titular Con Canigia, los dos Claro, pero vos no jugás ese partido Ninguno de los dos jugamos Ninguno de los dos, pero bueno No es por decisiones futbolísticas Sino es que es por algo Por un hecho puntual que pasó en la habitación Sí, el Narigón sigue diciendo que no Pero nosotros ese día hacemos fútbol contra... Habían ido los pibes de... No me acuerdo del equipo De Solari, era él... Renato Cesarín Renato Cesarín Y le ganamos 5 a 0 en la práctica Tres goles míos y dos de Claudio Así que ya está, era el equipo que iba a jugar Cuatro o cinco días después Claro Y esa noche, eran las dos de la mañana Y con Canigia estábamos jugando al Nintendo El año, la época Era Mario Bros A mí me lo habían dicho con el Family No, era Mario Bros Que había que rescatar a la princesa Y bueno, ya estábamos ahí Y eran las dos de la mañana Y Milagro abre la pieza Y bueno, estábamos jugando Fue a buscar a Pumpido Un testigo, viste Que había que estábamos jugando al Nintendo En vez de estar durmiendo o pensando Bueno, se cayó con una caja así de videos de Camerún Y yo como un boludo El otro día me paraba frente al televisión Mirá Camerún Pensando que con eso iba a jugar Claro A lo que decimos fútbol y volamos los dos Claro Y bueno, y Claudio entró con Camerún Y yo ni siquiera entré A Cani se ve que no le entran las balas No, más allá de este momento A él le pasaba por los costados Yo miraba, yo me quedaba Viste con la puerta abierta Porque sé que el narigón pasaba Que me preocupaba Y él tiraba en la cama Como si nada Como si nada, no importaba nada Eso lo hizo más extraordinario, digo, a Canigia Lo que lo hizo primero de las condiciones Sí, obviamente Que tenía más que nada en su velocidad Que era algo impresionante Yo me acuerdo en la reserva O en las inferiores En el torneo Proyección 86 Que salimos campeones Él estaba a ponerle 4 o 5 metros de acá Y yo la tiraba larga Y este empezaba Y le ganaba Volaba En aquel momento jugaba bien abierto Como el famoso win Era impresionante Y después, bueno, la madre siempre me decía Con vos es distinto Con vos habla Adoptalo No habla Nosotros salíamos Y íbamos a bailar Para mí era Era un hermano No ganaba nada Tampoco No, sabés qué Yo siempre era La típica Había dos Él iba con la mejor Y venía la amiga La peor Viene la fea Y había que acompañar Siempre la resaca Estaba al lado Pero Un pibe bárbaro Fantástico Un ser humano Digamos Quizá Por ahí somos recurrentes Hablando de Canigia Pero digo Por ahí no tan valorado En el fútbol argentino Porque después de Maradona Bueno, después aparecieron muchos Ni que hablar Ahora Messi Pero parece Sería un símbolo de la selección Él, Batistuta Y por ahí no es tan reconocido Yo creo que fue más Un símbolo de la selección Que de los clubes Claro Y no fueron conocidos En su dimensión total Porque tuviste un Maradona Y un Messi hoy Claro Entonces Un Maradona Opacó sin ninguna duda A un Canigia A un Batistuta Como hoy Messi Opaca al Cunagüero Al Cunagüero A Tevez A Di María A Di María A Iguadina A tantos jugadores A Tevez Tevez lo va a ver desde la casa Y está opacado Por una figura excluyente Como Messi Y bueno, eso es normal Nos tuvieron que hacer cartelito Para que vayamos a la parrilla Porque no nos dan los tiempos Vamos a la parrilla A ver cómo está eso Que no se le pase Al parrillero A ver que le gusta Sequito a Pedro A mí me gusta sequito Ahora sí Acercamos Mirá cómo está ahí Excelente el asador Mirá lo que es el matambrito Una cosa Un matambrito a la pizza Papá Que bobe Come molleja, ¿no? Sí Esto obviamente La matrata de todo La carnicería Jorge Como siempre Que gentilmente nos da la carne Así que Nada Eso ya está para salir Está para sacar Pedro ¿Dónde comiste el mejor asado? ¿En qué plantel? ¿En qué plantel? Los que hacían Coco Villafán Y Diego Maradona Mundial del 90 Todos los domingos Armaban un asadito Y cuando estábamos concentrados Allí era un asado Espectacular Y en Italia Conseguíamos buena carne Que era carne argentina Pero la conseguíamos allá Bien, estábamos hablando De Canigia Y vos mencionabas El tema de Maradona Y creo que Pedro Vos estuviste muy cerca De jugar con Maradona Tanto en Nápoles Como en Sevilla ¿Es cierto que Bilardo Te quiso llevar A Sevilla? Lo de Nápoles fue así Que fue lo primero Vamos a jugar Un torneo en Berlín Yo anduve muy bien Y ahí estaba Coppola Y me querían llevar ahí Pero bueno Yo ya Ya el Verona Había comprado a Canigia Y en ese torneo Anduve bien todo Y me compra también a mí Y ya me voy a Verona Vos estando en River Estando en River Sí, ahí me voy a Verona Claro Y después estando Un día en Ascoli Una noche Va, cuatro de la mañana Teléfono A ver si me entienden Bilardo Llamándome desde España Decir que en España También eran las cuatro de la mañana ¿Qué hacían El trastornado de Bilardo A las cuatro de la mañana? Yo había firmado Ese día Con el Ascoli Dos años más Y él me llama Para llevarme A Sevilla Bueno, le digo que no podía A las cuatro de la mañana Imagínate, dormido Y termina arreglando Simeone Claro El Cholo Ya estaba Diego Y bueno Davor Zucker Exacto Davor Zucker Simeone y Diego Y antes de llegar a Italia Vos decías recién de River Sí Un River que Sacando el de Ramón Díaz De la década del 90 Para mí el mejor River El mejor River de la historia Una cosa de locos Para mí el mejor River de la historia Por jerarquía individual Por hombres Por huevo Por todo Mira, no todo Porque aparte del buen juego Y de los jugadores que tenía Eran todos Una personalidad terrible Pumplido Ruggeri Montenegro El negro que jugaba de tres Estaba el Tolo también Sí, el Tolo El Tano Gutiérrez El Tano Gutiérrez El Uruguayo que te mataba El Oso Funes Un asesino Uy, qué jugador Bueno, aparte de Francesco Di Alonso Morrelles El Nero Enrique Vos jugaste con Francesco Y con Maradona De la época Y con Mársico Y con Bueno, pero si uno busca referente Bueno, y Canigia Si uno busca referente Es como hoy jugar Con Messi Agüero Higuaín Sí Con todo Y elegiste también algún Qué sé yo Estamos hablando Aparte Sacando Digo, mundialmente Enzo, Francesco El Uruguayo Es como jugar hoy Con Cristiano Ronaldo Jugar con Messi Exacto Y jugar Es así Sí, es cierto Y él jugó con los mejores De la época Y hay una anécdota Muy linda Muy buena En esa relación Con el tolo gallego Porque Pedro llega Y le empieza a hacer Un poco de sombra Al tolo gallego Pero a su vez Gallego se transforma De alguna manera En un padrino futbolístico De Troglio Creo que lo cuentes vos Primero Aparte de nombrarme Siempre como su sucesor Yo jugaba de volante central Además Jugaba de volante Por la derecha A mí por la derecha Me empieza a poner Bambino Veira Lo increíble fue Yo tuve una peritonitis Muy jodida Muy difícil Que estuve 16 segundos Clínicamente muerto Con el respirador Con el electroshock Y bueno Sinceramente yo vengo De una familia muy humilde Y el tolo Un día junta plata Con todo el plantel Y no me olvido más Era un temporal Llegar y tú Seguro por donde yo vivía Era así de agua Y él quedó Y él quedó De que iba a venir A comer un asado Y mi viejo pobre Preparó el asado Y capaz que no viene Y como a la una y media Entre el agua Con el auto Así con el agua Por acá Llegó el toro Con la guita Nos trajo plata Se quedó a comer Y yo estaba internado Vino a comer con mis viejos A dar de plata La verdad que Impresionante Es un tipo al que quiero mucho Por eso es una de las personas Si son gestos que no se olvidan Si no se olvidan más Por eso siempre hablamos Lo llamo Más ahora Y es parecido a vos En esto del temperamento Digamos Calentón Y eso sabés que le juega en contra Porque hoy está triste el tipo Porque cuando vos empezás A perder reconocimiento A alguien que fue tan importante Y cuando todos Empiezan a cagar un poco En el reconocimiento De gente importante Es triste Así que Es un tipo hoy Que necesita el afecto Entonces aquellos que lo queremos Siempre estamos Sobre todo Cuando pasan los años Y nos ponemos grandes Nos ponemos más cachondos La verdad Hablando de entrenadores Hoy de la actualidad O alguno capaz Que no está trabajando Pero sí que es un técnico contemporáneo ¿Qué referente tenés? ¿A quién ves como un futuro Entrenador, ganador? ¿O qué es lo que se viene? Para mí un referente En los últimos años Fue Bielsa En cuanto a su trabajo No a su manera de ser Porque capaz Yo soy distinto En la manera de ser Para con el periodismo Para con el exterior Para con los jugadores Pero sí me gustaba Su manera de La metodología La metodología El laburo Esos equipos Que presionan A la pérdida De una pelota Enseguida Y un técnico Que para mí Que me encanta Como laburo Y como es Simeone En este momento El Cholo Sí Es admirable Lo que está haciendo Pero porque a lo mejor Le quieren pedir hoy Viste Por ejemplo Ya salió Menotti Diciendo No me gusta Como juega El Atlético de Madrid Claro Pero el tipo Tampoco nadie creía Que el Atlético de Madrid Iba a luchar el campeonato Tal cual Está puntero Peleando contra ¿Qué le va a salir? Cambiar ataque por ataque Es factible que no esté Peleando el campeonato Obviamente Se muere en el intento Un tipo armado Un gran cerrojo Y a partir de la calidad De algunos jugadores Ha sacado diferencias Y además Se nota al hablar Que entiende Y que le encuentra La vuelta Y que es muy ganador Sí, aparte Y que tiene que ver Por ahí con esta historia Que creo que vos también Replicás en gimnasia Saber O conocer Cuáles son tus virtudes Y cuáles son tus limitaciones También Y conocer para mí Las limitaciones De tus jugadores Sobre todo Por eso a mí Vos me podés decir Gimnasia mañana Vamos a jugar La vela Ida y vuelta Y si acabas A jugar ida y vuelta Con vela Te comés ocho goles Probablemente También capaz Que le ganás Algún día Yo lo que quiero decir No es el algún día Yo digo De 38 partidos O de 19 ¿Cuántos partidos Podemos ganar? ¿Cuándo de esa manera? ¿Cuándo de esa manera? Yo creo que Un 20% Y no te alcanza Ni para quedarte en primera Ni para salir campeón Como también me dicen A mí dame un jugador De 5 puntos Que deje la vida en la cancha Y no uno de 8 Que camina Porque esos jugadores Salvo Messi Que de 38 partidos En 30 Figura Y con eso Sos campeón Claro Los otros que quieren jugar Como Messi De 38 Capaz que juegan 12 No te alcanza No te alcanza Bueno está muy buena La charla con Troglio Lo vamos a dejar Comer un ratito Vamos a hacer una breve pausa Muy buena la molleja ¿De dónde? De Garricería Jorge Obviamente en 54 y 19 Como siempre Dándonos la mejor carne de la ciudad Así es Ya venimos Cuando contran y alquilan los que entienden Les alquilan y venden los que saben Cuando quieras comprar Cuando quieras vivir Y quieres activar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades Biogás Venta de gases industriales y medicinales Insumos para la soldadura y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG, MIG, MAG y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación teórico prácticas de soldadura FBK Fábrica de muebles Diseños exclusivos y a medida Amoblamientos de cocina Interiores de placar Y vestidores Bibliotecas Camas Muebles para LCD Vení a conocer nuestras mesas Sillas y sillones de innovación Y el equipamiento para tu oficina Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo y de tránsito Atendemos de lunes a viernes De 9 a 19 No dudes en llamarnos Embragues y frenos Daniel Muto Embragues de competición Tractores Máquinas viales Servicio puerta a puerta Todas las tarjetas Calle 33 Entre 12 y 13 La Plata Embragues y frenos Daniel Muto Daniel Muto Bueno Pedro, hablábamos recién un poquito del Mundial 90 Una experiencia, obviamente, la más importante de tu carrera La final perdida, jugar con Maradona El gol contra la Unión Soviética A ver, la expresión máxima para cualquier jugador de fútbol Llegar a jugar un Mundial, sobre todo en un Mundial donde llegamos hasta el último partido Donde pasan los Mundiales y te das cuenta que empieza a tomar mucha más fuerza El haber llegado a una final, porque después nunca más pudiste arrimarte hasta el último, ni siquiera hasta cuartos No, ni siquiera, ni siquiera hasta semis Hasta semis, sí, cuarto llegamos en Alemania Claro Pero quedarte hasta el último día del Mundial Y convivir lógicamente con Maradona y tener la suerte de hacer un gol En un Mundial que debe haber sido de los más lindos Hasta por su canción, total completito era Y aparte se sentían cómodos ustedes, ¿no? Muchos de ustedes jugaban en Italia Podía ser contraproducentes Pero menos cuando jugaban contra Italia Claro Pero igual, nosotros estábamos apoyadísimos Desde cuando íbamos a jugar a Napoli Siempre estuvimos apoyados Ahora cuando íbamos a jugar al norte de Italia Éramos El diablo Fue jugado, puteado por Diego Hay una rivalidad muy grande entre norte y sur Y no lo querían a Sarri Pero igual fue fantástico Fue hermoso, peleado, duro Tuvimos que jugar siempre y enfrentar a grandes equipos Pero bueno, se llegó hasta la final Y después perdiste con un gran equipo que era normal Y aparte que todos los partidos Dejan algo, bueno, uno con el gol Ganarle a Italia en su país Ganarle a Brasil Un equipo que era impresionante Y que de hecho Si vamos a lo que fue el partido Lo que fue el desarrollo del partido Brasil no merece perder Pero le ganamos de alguna manera Sí, ese es el encanto más lindo que tuvo Si te preguntan cómo le querían a Brasil, así Así, pero si me dicen vivirlo Te digo que es terrible Vivir eso Fue un baile Y golpeaba travesaños, palos Hacían 40 grados Pero... ¿Y de adentro cómo se vivía? Ustedes pensaban No, no, era Es cierto Esa reunión en el entretiempo Bilardo dijo Basta No se la ven malo de amarillo Por favor Es lo único que dijo Pero es así Pero ustedes adentro ¿Se daban cuenta? Le estaban dando un baile bárbaro Sí, te das cuenta Sí, corres Te dan la pelota Tocás la pelota de vuelta Otra vez con 40 grados Corrés para recuperarla Ves que pegan el palo Peligro de gol Desesperación ¿Ellos están acostumbrados A parte de jugar con ese calor? Sí, pero fue terrible ese partido Y el segundo tiempo Fue un poquito más calmo Después llega el gol Pero igual fue un partido increíble Después, bueno Llegamos a cuartos de final Que jugamos con Yugolavia La semifinal con Italia Fue fantástico Y bueno La final con Alemania Perdida a 4 minutos del final Y la final Así como Todos se acuerdan Del llanto de Diego El vestuario de haber sido Sí, porque sobre todo Escuchábamos Viste en el vestuario De al lado cantar Viste a los alemanes A los alemanes Y era duro Porque vos Para un equipo de fútbol Que venía de ser campeón del mundo Que tenía jugadores De tanto peso No salir campeón Pero había que reconocer Que ese equipo Que enfrentamos De Alemania Y pasa que también La manera en la que perdés Sí, después perdés a 4 minutos del final De penal Jugaste con 10 tipos Desde los 15 En segundo tiempo Con la expulsión de Monzón Y eso lógicamente Se sintió Pero bueno Niñas generales Estaban dentro De la posibilidad De perder con un equipo Que había hecho un gran mundial Y nosotros habíamos hecho Un mundial peleado A los tumbos A los tumbos Penales Pero bueno Más allá de lo que se diga De Maradona Que algunos lo cuestionan Quizás por su faz O por sus cuestiones personales Vos ahí Tomaste dimensión De lo que era Maradona Habíamos un Maradona Que llegaba Ahora nosotros lo vemos Pero jugando al lado de él ¿Sabés que dimensión También yo de Diego? Que es lo que lo hace Distinto a todos La calidad de líder del tipo Y de huevos terribles Por ejemplo El coraje Él no llega bien al 90 Él tenía un tobillo arruinado Y yo vi personalmente La previa del partido Con Alemania Diego ya llega Agotado Perdón Ya llega con el tobillo negro La sangre Ya estaba dura Negra En todo el tobillo Le quiere el doctor Poner la infiltración Y no podía Doctor Madero Doctor Madero Entonces Diego dice Dejame doctor Agarra la jeringa Y se hace Es increíble Entonces vos estás Viste mirando Y este tipo El amor a la camiseta El país Además que necesidad Tiene Diego De hacer esto Viste decía Y después tenía La uña encarnada Le levantaban la uña Y le clavaban Sobre la carne Viva La carne viva Otro infección ahí Para que pueda Porque él durante la semana Entrenaba con un calzado especial Sin el dedo Y en el partido Tenías que poner el botín No partía Entonces tenía que infiltrar Y entonces Con este muchacho Voy a la guerra Si Maradona hace ¿Qué nos queda el resto? Aparte de ser un animal Fungolístico Tenía esto Entonces vos estabas Y después Estábamos por entrar Y te mirabas Y dale Y dale Y te hacían unas caras Que vos decías Vamos que Vamos a matar a alguien Y bueno Y eso es lo que yo creo Que Diego tenía de distinto Amén Después de todo lo que vivió Y que hoy lo matamos Y hoy lo destruimos Y hoy es el hijo de puta Más grande del país Si para algunos No Yo no comparto Un montón de cosas Yo no comparto Que tengas un hijo Y no lo vayas a ver Yo no comparto Algunas cosas Que Diego ha hecho Pero yo admiro Al hilo deportivo Y yo admiro A la persona Que conmigo Es un gran tipo Pero yo hablo Del futbolista Y de un terrible Jugador de fútbol Y líder total ¿Y Blardo fue el que mejor Lo entendió? O digamos Encontraron esa simbiosis El Narigón fue el más vivo De todos Claro El Narigón un día Nos juntó a todos Y dijo Acá hay 21 jugadores Que tienen que hacer Lo que yo digo Y uno que hace Lo que quiere El que no está de acuerdo Avíseme ahora Porque yo tengo que armar La lista ¿Y quién va a decir algo? Yo no estoy de acuerdo Yo no voy Además cuando Diego venía Nosotros cobrábamos Cinco veces más Y Diego repartía En partes iguales No es que Decía Era solidario Exacto Si venía por ejemplo Diego Cobrábamos como 500 mil dólares Para repartir Entre AFA Si no venía Diego 90 mil Imagínate Que venga Diego Todos los partidos Pero aquí nos vamos a quejar Ahora se da una situación Ya que lo nombró Esta reunión con Bilardo Podemos hacer una analogía Con lo que pasa ahora En la actualidad El tema Tevez O por ejemplo Que nos cuente un poco Si es cierto Que en algún momento Se habló esta cuestión De Ramón Díaz o no De incluirlo o no A Ramón Díaz Que era el goleador En el momento En el Mundial 90 No había buena relación Entre Diego y Ramón Eso fue todo Y el técnico Tiene que elegir Es como lo que pasa hoy Con Tevez y Messi Todos Y hasta el mismo Sabela Sabe que Tevez es un monstruo Claro Ahora bueno Si no hay una También hay que ver la cocina Hay que ver si es verdad Pero por lo que dicen No hay una buena relación Entre Messi y Tevez Bueno el técnico Lo tiene que elegir Messi o Tevez Y claro No hay más discusión A ver Tevez es un monstruo Elijís a Messi Ramón Díaz Era un monstruo Elijo Maradona ¿Qué voy a hacer? Me gustaría tener a los dos No puedo Cuando puedo Después 50 días Convivir así Por eso digo Que hay que estar en la cocina Y podemos Opinar miles de cosas Pero todos Hasta lo que opinamos Que Tevez tendría que estar Si estuviéramos en el lugar Sabela Sabemos lo que hay que hacer Sabemos lo mismo que hace Sabela Estaba pensando en el tema Bilardo Vos has reconocido Varias veces Públicamente Que sos bilardista Que sentís De esa manera El fútbol Y sin embargo Sos un ícono Importantísimo Y sos idolatrado En gimnasia Bilardo obviamente Es de la vereda de enfrente Así todos te aceptaron Así Porque vos esto lo traes De jugador Y vos llegas a la gimnasia después Y vos te aceptaron así Y igualmente Entraste así en gimnasia Primero sería muy ingrato De parte mía Si yo no nombrara a Carlos Y no No lo reconocería Como un tipo muy importante En mi vida Futbolística y humana Sería un ingrato total Por el solo hecho Que estoy en gimnasia Como la gente de gimnasia No se banca A los estudiantes Y a Bilardo Yo no lo voy a nombrar A Carlos Yo creo que La gente de gimnasia Sabe que yo dejo todo Pero el tipo que fue Mi padre futbolístico Un tipo que adoro Es Bilardo ¿Qué voy a hacer? No lo puedo no nombrar Sería muy injusto De parte mía Y la gente Me lo ha perdonado también Porque yo he sido Muy claro de entrada Y porque la verdad Es Me siento identificado Totalmente Creo a muerte Que en el fútbol profesional Lo más importante Es ganar Porque todos te hacen sentir Porque cuando yo no gano Me critican Me putean Me ponen De todo Me dicen hasta que Hasta que no sé Que me la como Pero Claro Es normal Y es así Entonces Creo Rotundamente Que hay que ganar Todos los domingos Y como entrenador ¿Qué sacaste de él? No sé Él es muy cabulero Él tiene Tiene esas locuras Que vos contaste En el Mundial 90 Pero no tanto No sos el extremo Pero ¿Qué sacaste de él? Primero Lo obsesivo Por la táctica Porque sigo considerando Que cuando no tenés A Messi Y a Maradona Todos tenés que laburar Tienes que trabajar Y nosotros A la selección argentina Todos laburábamos muchísimo Y Maradona Hacía lo que quería Que en definitiva Era lo normal Soy cabulero Creo Lo que dice él Que esto es lo mejor Que nos puede pasar Los que vivimos del fútbol Entonces tenemos que laburar A muerte Todos los días Y a Margo Como nunca Porque no existe Un laburo como este Y después No estoy tan loco como él Pero Me han pegado cosas Que yo Me acuerdo que En el Mundial del 90 Antes de Brasil Había un casamiento Y él nos pidió Que entrábamos A darle un beso A la novia A la fiesta Entonces entramos Todo el equipo A darle un beso A la novia Le dimos un beso Y encima De poner la desgracia Y al otro día Ganás de la manera Que ganaste Se potencia más Y yo este año Cuando voy a jugar Con Olimpo No este año En Ascenso Había una fiesta En Bahía Blanca Había una fiesta Había una fiesta Había una novia Y le dije a los chicos Mira vamos a dar un beso A la novia Fuimos y le dimos un beso A la novia Y le ganamos 3 a 0 Así que imagínate Que se potencia más Pero me quedaron Muchas cosas Y sobre todo El amor A hacer las cosas Por lo que te gusta El tipo dejó La familia Por eso Yo No la dejo del todo Pero A veces La postergás Tengo el fútbol A veces primero Que la familia Ahora Basile siempre decía Más allá de esta cuestión De las cábalas Que si 8 de los 11 Se levantan bien Probablemente ganes Más allá de lo que uno Pueda hacer Pensar Que coincidís un poco Con esto Hoy hablábamos también De los estados de ánimo Coincido en la jerarquía Individual de los jugadores Si yo tengo Un plantel De muy De jugadores De excelencia Y se levantan bien 8 de esos buenos Es factible que gane Ahora si vos tenés Un equipo Que lo armaste Bueno Trayendo De cierto nivel Futbolístico Creo muchísimo En el laburo Del día a día Para poder ganar Más partidos Que lo que voy a perder Y hoy tenés que laburar Más de lo pensado Tenés que laburar mucho Tengo que laburar mucho Desde lo táctico Desde lo estratégico Desde la mentalidad Porque tengo un equipo Que a ver Que ascendió del Nacional B Donde hay 8 jugadores Que nunca habían jugado en primera Claro Que es el primer año Que estamos jugando en primera Vamos a la última tanda Porque estamos Un poquito Contra el reloj Se nos está expandiendo Un poquito La gente de afuera Hay un montón Para preguntar Lamentablemente En esta hora de charla De diálogo No va a alcanzar Quizás El semestre que viene Podremos repetirlo Me gusta el panorama De hoy Porque vemos la gente Que está pasando muy bien Detrás de cámara Le están dando Duro y parejo al diente Llega Y se sigue sumando gente Sí, es verdad Y eso La verdad que nos motiva Acá para seguir con la charla Ya venimos que todo Ya venimos Cuando compran y alquilan los que entienden Les alquilan y venden los que saben Cuando quieras comprar Cuando quieras comprar Si quieres activar Agostín, en mi Propiedades Agostín, en mi Propiedades Biogás Venta de gases industriales Y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG, MIG, MAG Y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación Teórico-prácticas De soldadura FBK Fábrica de muebles Diseños exclusivos y a medida Amoblamientos de cocina Interiores de placar Y vestidores Bibliotecas Camas Muebles para LCD Vení a conocer nuestras mesas Sillas y sillones de innovación Y el equipamiento para tu oficina Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes De trabajo y de tránsito Atendemos de lunes a viernes De 9 a 19 No dudes en llamarnos Embragues y frenos Daniel Muto Embragues de competición Tractores Máquinas viales Servicio puerta a puerta Todas las tarjetas Calle 33 Entre 12 y 13 La Plata Embragues y frenos Daniel Muto El 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, acá la última fecha del torneo pasado y a cuatro equipos con chance. Exacto, está parejo. Es un fútbol parejo, veo buenos partidos, veo partidos muy malos como en todo el mundo y tenemos una cosa de bueno, no tenemos ni el Barcelona, ni el Bayern Múnich, ni el Real Madrid, ni la Juve. Y a veces se ven buenos partidos. Vos perdiste ese campeonato con gimnasia porque estaba el Boca de Bianchi, de Macri, digamos, te tocó un contexto y algún momento de la historia del fútbol argentino imposible. Y después todo el boludeo que te dicen, viste, que faltó billetera y faltó esto, mentira. Vos no saliste campeón porque en el otro lado jugaban. Insu, Palacio, Palermo, Gago. Agarraste un Boca que te llevaba ocho puntos, en un momento lo pasaste. Sí. Y en el momento que vos tuviste dos empates, Boca no perdió nunca más y salió campeón. No hubo nada de eso. Igualmente te marcó ese campeonato. Parece que fue el campeonato especial que te termina. Y ese era, yo siempre, a veces estoy y en mi familia comento por qué no pude, por qué Dios ese día no mandó un poco de culito para gimnasia, un poco. Claro. Era el partido que empatamos con Newells, ¿verdad? Sí, sí. Que Villar se atajó todo. Todo, figura. Y después la vuelta con Banfield. Bueno, porque con Banfield ganábamos una serie, iban 40 minutos en segundo tiempo, ¿sabés qué invasión? Se terminaba la historia, sí. Pero el partido fue el de Newells, o el de tiro también. Tiro federal acá, cancha gimnasia. Pero vos decías, una desgracia tuvimos porque se jugaba bien, pero bueno, no se dio y estuvimos muy cerca. Y estuvimos cerca como jugador también, ¿no? Y está esa ilusión, digamos, vos estás convencido por lo que declarás, permanentemente, digamos, Estoy convencido que se me va a dar. Claro, que se te va a dar. Yo creo que se le va a dar al club, y ojalá que yo esté ahí, pero, el otro día me decía Alfaro, viste, técnico. Gustavo Alfaro. Me dijo hace un año, me dijo, vas a ver que vos de acá dos años vas a salir campeón, si se sigue manteniendo la base, si no se vuelven locos. Y bueno, yo quiero esperar a ver lo que dijo Alfaro, si se cumple, pero yo pienso que no es fácil, no es que voy a salir campeón, es muy jodido. Pero la necesidad es estar cerca, si estás cerca, podés salir. Claro, tenés chance. Si estás lejos es imposible. Claro. Bueno, es para quedar un montón, muchos temas por delante, muchas anécdotas también por recorrer, pero vamos a darle los regalos a Pedro. Los regalitos, la remera de Askelon, ahí en 9, entre 47 y Diagonás 74, ahí te doy la bolsita, el vino de la Biblioteca Citibel, Plaza Belgrano número 35, el carrito, y el helado de Veleso, también para vos. La crema del cielo. Exactamente. De mi época. En breve, también la cena, que ya se la vamos a llevar, se la vamos a acercar a Estancia Chica, de 100 locos restos bar, ahí en Diagonás 74 y 58, cuando me lleguen los vouchers, te los voy a alcanzar a Estancia Chica personalmente. Muchas gracias. Pedro, gracias. Gracias. Novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo, y sabrán cuánto te quiero. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Santino. Santino. ¿Y vos? Vos tenías pasada de desincha estudiante. ¿Quién es solo? La ruta. Ah, la ruta. Y granas de baile, comenzaba su paseo, sobre voces de talento, convertía a los rivales, en el tatuaje de cemento, gran amante, por dos quiero, danza en pie con su mujer, caricia, besas, abrazos, empieza haciendo el amor, y el octavo fue un colazo. ¡Gracias!